Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video 1, 2, 3, FUNK IT Bueno, hoy Este es mi video nuevo en Youtube, mi primer video Les voy a contar un poquito de información mía Mi nombre completo, mi color favorito Mi comida favorita Mis materias favoritas Mi profe favorito Y también Ay, que nervios Y también No También, bueno También voy a estar subiendo videos con mis amigos Así que, regalense Bueno Yo soy Marisol Macías Vargas Y Mi color favorito es el celeste Ese que está apareciendo aquí Y Mi comida favorita es la pizza Y yo tengo mi pizza favorita No me gusta la de cobre Me gusta la de Little Cesar Esa es la más rica del mundo Y mi youtuber favorito es Kimberly Loaiza Bueno Kimberly Loaiza es tu patrón Y soportas Bueno Ya dice que iba a decir Mi materia favorita es ciencias naturales Historia Y Geografía Y matemáticas Yo Estoy ganando Ahorita estoy en una competencia Yo voy a ir a Pues competir a leerles Algunos Algunos Un cuento A unos niños De tercer grado Yo soy de cuarto Tengo nueve años En No sé cuándo En abril Creo que vamos a salir Porque si no es abril Y ya voy a pasar al quinto Yo no Y sí Yo tengo Muchos amigos Yo Yo no sé de qué Sin amigos Sí tengo un montón Y Dejen preguntitas Acá abajo En los comentarios Para Hacer un 50 cosas Sobre mí O 25 cosas No sé Como ustedes quieran Voy a estar Ok Ya como vieron el intro Esa es mi red social Se me olvidó Todavía se pone Mi Instagram Que se los voy a dejar En el En el link De este video También les voy a dejar Pues El Mi Tik Tok Y mi Twitter Voy a estar subiendo Esa información Antes de los nuevos Videos en YouTube Si yo me llamo Entonces Ok A ver Les voy a contar una información De mi pelo Yo me quise Covertar el copete Yo soy Yo soy muy fan Sin copete Y fan del pelo negro Yo no tengo el pelo negro Pero van a decir Pero tienes negro Me lo pinté Me lo pinté Bueno Ya que tengo el pelo Sí Entonces Cuando se me llega A despintar Ustedes Me lo van a ver Café Ustedes niños Porque poniéndome ¡Ah! Sí Ustedes niños Y Voy a estar aquí Para Vamos a hacer Un Room Tour De mi casa Y me cierro La puerta De mi cuarto No, mejor así Bueno Empecemos Con mi closet Mi closet Así entrando En mi cuarto Está mi closet Vas a apastar Y vas a bloquear A ver El baño Mi Poster Y mi cama Y cuando Tú Ves mi puerta Va a ver Está Rengoku Tanjiro Usui Y Tokito Y también Está Kirishima Pakugo Y Deku Y Shoto Y Ahora les digo No sé más nombre Y pues vas a Cuando veas esto Vas a ver un cochinero Te aseguro Un cochinero Ahorita llegué A la escuela Y salimos a jugar No, yo no salí Yo me quedé jugando Monopoly Con mis amigas Ya va a ser muy buena Monopoly Yo compro Lo que se me da la gana Yo compro Los más caras En el Monopoly Porque sé que A una De usted A alguna Que juega así Mis amigas Juegan Monopoly Se va a caer ahí Y me va a cobrar mucho Entonces Hoy no gané Porque era mi primer día Jugando Pero cuando Pero el viernes Ahí se me va a poner Las pilas Bueno ¿Cómo te lo digo? Voy a decirle Los nombres De mis amigas Mis mejores amigas El número uno Surya Valentina Ella Yo la conocí En el 2019 Cuando Antes En la cuadra Niña Había muchos niños Entonces nosotros Salíamos a jugar Desde las 6 A las 9 De la noche Tres horas Tres horas A jugar Tres Tres Estoy equivocando Tres horas Para jugar Entonces Mis amigas Mis amigas Y yo Teníamos una amiga Llamada Sofía Chuleta A ver Chuleta Sofía Si estás viendo Esto no me mates Por no decir tu Nombre bien ¿Ok? Bueno Pues nosotros Nos metíamos A la casa De mi amiga Pero no la dejaban Meter No 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 la dejaban Meter No No la dejaban Meterse A mi casa Y tú dirás ¿Pero por qué? Porque yo Una vez Ella tenía una perra Y yo le tenía un chorro de miedo ¿Quién no? Una perra Llamada Mona Mona La de TikTok No No es la de TikTok Una perrita muy bonita Mona Pero yo la tenía un chorro de miedo Hasta mis amigos Mi mejor amigo También feo Y soporta Su dominica Bueno La rompó La rompó Bueno Ya Siempre le gritaban Dicen No yo no puedo entrar a tu casa Porque pues me van a gritar Y después Pues está bien No problema Entonces Siempre le gritaban Muy temprano Se los juro Muy temprano Bueno Como les contaba Esta es mía Ellos dos Son de aquí ¿De aquí? Por favor Pero La sofia chuleta Ya no está aquí Se mudó a otra casa Pero viene Y si la dejan salir Pues sale Surya Sigue viendo aquí Viva la de mi casa Entonces aquí salimos a jugar Somos súper random O sea Aquí me ves tú Aquí me ves tú Normal Así muy tímida Pero cuando yo te agarro Confianza Cuando yo te agarro Confianza No sabes Cómo vas a subir Conmigo Y luego Pues ya Se fue de aquí Y luego se fue Uno por uno Uno por uno Y nos quedamos Cuatro Entonces A Surya No la dejan salir Mucho Cuando la dejan salir Siempre estaba en el patio Una tenía que estar así Afuera de su casa Conciera el patio Oye Ya sé que están viendo Eres El Un copa Jesús Acá está Otra Y sí No la dejan salir Entonces Ella tiene una perra Una perra Llamada princesa Entonces No sé por qué Me quedo callada Y ahora tiene un chorro Mierda Es una pipo Ahora es muy bonita Conmigo Se llama Princesa Ah es que Por eso me callo Ándale Cuéren mis piernas ¿Quieren patas gratis? ¿Toma la captura? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Bueno Voy a poner un poco de música Ah Sí pata Bueno sí Como les digo Voy a estar mandando saludos A cada uno de ustedes Solo Ya la vieron en el intro 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 Vamos a caer Este es mi cuarto Mi cuarto Mi cuarto donde voy a estar grabando todos los días Este va a ser el set Mejor no Este va a ser el set Yo ya me estoy imaginando En mi cama Como hace frío En calor Yo voy a andar con shorts Yo les voy a grabar En mayo Sí Sí En mayo voy a hacer una boda Yo la voy a grabar ¿Cómo no? Oye ¿Cómo no? ¿Cómo? Imagínense No, no Oye Imagina, imagina Y también va a ir la boda de mi hermano Y es en septiembre Y yo los voy a llevar Ya sé cómo les voy a decir Les voy a practicar un saludo que tengo en mente Y les voy a decir el nombre Hola Marilovers Estamos un video más En este canal ¡Chin! Ya Va a salir el intro ¡Lul! Maritubers Así lo tengo Perdón, es que mi mamá abrió Mi mamá habló El blog Vende ¡Ay! Eso porfaz Oigan Ahorita que lo pienso TikTok me va a bloquear mi cuenta Pero quizás no se ve TikTok Que tengo Nueve cuentas Con diferentes correos electrónicos Entonces ¿Puedo sacrificar una Para que sea mi cuenta normal? ¿Qué les parece? Bueno, la idea, ¿no? Este va a ser sus cubrebocas Cuando yo los lleve Bueno, eres tu negro, sí Su cubrebocas Sí, mi cubrebocas Yo voy así Por el aspecto de la escuela Sí, no necesito más Hoy Bueno Y también voy Ponganme Ahorita les voy a poner En Mi Instagram Para que me ponga El Preguntas del tag De la mamá Mi mamá me va a estar grabando Bueno, ella va a estar al lado Y le voy a estar preguntando ¿Ok? Bueno Ya que este fue Mi primer video Ya había Ay, no Este es el día Despedido al video ¡Adiós!